Recibamos ahora a Manuel. Hola, ¿qué tal? Vivo en un pueblo llamado Nevada, en el estado de Iowa. Tengo 25 años y trabajo poniendo todo el tipo de tubería subterránea. También disfruto mucho cantar, pero la verdad, donde yo vivo no hay casi nada y no me queda de otra más que cantar con un karaoke. Y lo disfruto, y de esto quiero seguir manteniendo a mi familia. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Hubo un momento en el que pensé que no la iba a hacer, porque la verdad, mi voz me empezó a salir bien aborregada. Agárrenle la técnica bien, porque ahorita todavía no tienes control de tu voz para nada. Sí, yo reconozco que los comentarios que me dio Pepe Garza fueron muy ciertos. Y sí está bien que no me haya dado el pase, porque de esa manera me sirvió para prepararme mejor para esta vez. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo. Yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme, como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida. Hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mía. Mami, muy bien, ¿no? Gracias. Sí, ¿no? A ver, pero... Cantas bien, perro, ¿eh? Gracias. Pero es como que no dejas fluir la canción. Te digo porque... Por los nervios, ¿verdad? A lo mejor te tiene enfrente a ti, pues te encuerada. Vamos. Se pone nervioso. Se te dan mucho las notas altas. Entonces, cuando matices, trata de cuidar nomás esa parte porque de repente son notas muy precisas y difíciles de hacer. Pero felicidades por tu chamba. Muchísimas gracias. Creo que el regional mexicano es tu género, viejo. Tú, tú, este... Es romántico, ¿verdad, mi compa? Bueno... ¿Para qué lo anda queriendo? Que el cheque se me haga muy real esa pelea. A lo mejor... ¿A dónde lo va a invitar? Es romántico, pa. ¿Qué hora sale? No, 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 no tanto, no tanto romántico. Qué raro. Yo pienso que lo mío, lo mío, lo ranchero. Esa pregunta era de Nábarra Ronchete. ¿Verdad, viejo? Porque ella no va a preguntar nada. Porque tú te ves que es un tipo romántico. Ay, mi niño es una tercera. Porque como canta, cantas muy grupero. Cantas como cantar... Te voy a querer. A Donchete le gusta más golpeado. No, no, no. Me gusta que sea romántico. Yo soy un hombre romántico, muy romántico. Mira, ya la segunda vez que no le sale bien. ¿Qué? Ya vamos a ver los duetos, ya si no la levantas en los duetos, viejón. No fue perfecto. Pues ni modo. Ya no la levanté, ¿verdad? Te despedimos. Yo creo que lo hiciste muy bien y defendiste bastante tomando en cuenta lo que dice aquí el maestro. Sí, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta bastante. Porque a él también le gustan arrastraditas. Arrastraditas, de hecho. Manuel, muchas gracias, con mucha suerte. Gracias a ustedes. Nos vemos en el dueto. Yo pienso que Nábarra tiene suerte. Ah, es que luego yo vengo el invitado. No, Chete me va a agarrar tiria por darle carrilla. O sea, ahorita va a ver, ahorita va a ver lo que ando manejando. Como que el comentario no iba, don Chito, pues. Ahorita va a ver, ahorita me voy a reivindicar yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!